Centroamérica es otra región del planeta que está enfrentando una grave sequía, y específicamente sobre el este de la región. Esta situación está afectando seriamente al canal de Panamá, por allí pasa el 6% del tráfico marítimo internacional, que en su mayoría, proveniente de los Estados Unidos, China y Japón, que unen el Océano Pacífico con el Atlántico por esta vía. La situación es tan compleja que la autoridad del canal de Panamá redujo el tráfico marítimo debido al menor suministro de agua de los lagos artificiales que alimentan el canal. A mediados de abril, el déficit de agua en el lago Alajuela era muy marcado. Este lago alimenta la parte oriental del canal, por lo que la autoridad del canal de Panamá informó de una disminución de más del 10% en los niveles de agua en Alajuela de marzo a abril. La falta de precipitaciones hizo descender los niveles de agua de los dos lagos artificiales que abastecen el canal y esto obligó a reducir entonces el tránsito marítimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!